hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo quitar los gestos y vamos a poner lo que son los botones estátiles en este moto one vision y antes que nada vamos a ir a ajustes ya estando en ajustes vamos a ir a la parte de abajo y vamos a ir donde dice sistema y como ven aquí está lo que es el modelo motorola one vision como será sistema vamos a ir a donde dice gestos aquí vamos a ir donde dice navegación del sistema y como ven aquí ya aparecen los gestos los botones en mi caso tengo activado lo que es la navegación por dos botones y también podemos activar lo que son los gestos y desactivarlos igual podemos modificar un poco los gestos podemos hacerlos un poco más rápidos o simplemente quitarlos y ya amigos igual podemos habilitar lo que es la navegación por tres botones y también por lo que es un botón y como les comentaba pues esta es la opción para habilitar lo que son los botones para navegar en este motorola one en android 10 y android 11 aquí están los tres botones los dos botones y la navegación por un solo botón y como les comenté en mi caso yo voy a activar la navegación por tres botones que es la navegación clásica igual podemos activar los gestos también si queremos ya depende de lo que quieran hacer amigos y pues eso sería la función para quitar o poner lo que son los gestos en este motorola y simplemente van ajustes como les comenté van a sistema y aquí pues el sistema podemos ver lo que son los gestos y ahí podemos ver lo que es la barra de navegación como les comenté y simplemente ahí ya modificamos a nuestro gusto lo que es la navegación del teléfono y espero que les haya gustado el vídeo espero que les sirva amigos no olviden suscribirse comentar dejar su like si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios y los estaré leyendo hasta la próxima